Hola, soy Miss Red Ivy. Esto es una guía para cumplimentar el consejo orientador y que será redactado por el tutor o la tutora del grupo. Vamos a acceder desde el perfil de tutor o tutora y vamos a seleccionar alumnado. En la parte izquierda seleccionamos informes y luego consejo orientador. Y a continuación cumplimentar informe. A continuación le damos a tipo de informe y seleccionamos informe consejo orientador ESO. Luego seleccionamos el curso y el grupo para el que queremos cumplimentar el consejo orientador. En este espacio aparecerá el listado del alumnado del grupo. Pulsamos sobre el nombre de cada alumno o cada alumna y seleccionamos cumplimentar en el menú desplegable. Vamos a ir seleccionando cada uno de los apartados dependiendo de las características de nuestro alumnado. Para el alumnado que no promociona tendríamos que señalar el programa de refuerzo del aprendizaje y la permanencia de un año más en el mismo curso. Si es un alumnado que tiene pendientes deberíamos seleccionar el programa de refuerzo del aprendizaje promociona y no supera a materias y ámbitos. Si tuviéramos un alumnado con dificultades pero que no fuera NEAE tendríamos que seleccionar el programa de refuerzo del aprendizaje es el alumnado con dificultades en el aprendizaje. En este caso el alumnado que solamente repite para primero de la ESO sería el programa de refuerzo de materias troncales para primero de la ESO. Si seleccionamos el programa de materias troncales de cuarto de la ESO es decir que es el alumnado que promociona de tercero EPMAR al cuarto de la ESO o el alumnado que tiene dificultades. Este último apartado es el programa de profundización para el alumnado altamente motivado que no sea ACAI. Seguimos con las medidas específicas para el alumnado NEAE. Son todas estas y seleccionamos la que corresponda. Este apartado de aquí no es obligatorio pero en el caso de querer rellenarlo se pueden rellenar con las siguientes ideas. El equipo docente recomienda escoger con detenimiento la modalidad de bachillerato más ajustada a sus intereses y aptitudes. El equipo docente recomienda estudiar con detenimiento el itinerario formativo más ajustado a sus intereses y aptitudes. El equipo docente recomienda otras alternativas como educación de adultos, pruebas libres graduado de educación en secundaria, pruebas de acceso a ciclos formativos o curso de acceso. Seguimos con las recomendaciones sobre el itinerario a seguir en el próximo curso. En este caso tenemos varias opciones. Para los tutores de segundo de la ESO tendríamos que rellenar este apartado en el que tendrían que poner, si repite hay que dejar en blanco, tercero de la ESO, matemáticas académicas, tercero de la ESO, matemáticas aplicadas, formación profesional básica o programa específico de formación profesional básica. En el caso de tercero de la ESO, los tutores de tercero de la ESO tendríamos que rellenar, si se repite dejar en blanco, cuarto de la ESO itinerario FP, cuarto de la ESO itinerario bachillerato, formación profesional básica o programa específico de formación profesional básica. Por último, para los tutores de cuarto de la ESO, tendríamos que rellenar, si se repite dejar en blanco, rellenar con FP, bachillerato, formación profesional básica o el programa específico de formación profesional básica. Este apartado es obligatorio para todos. En este caso es conveniente resaltar las potencialidades del alumno. Es trabajador, buen compañero, alumno mediador, ha participado voluntariamente en formaciones y actividades del centro, talentos que posee. No obstante, ofrecemos alguna sugerencia de textos posibles. El alumno o la alumna presenta dificultades en diferentes asignaturas que le impiden lograr los objetivos de la etapa y el desarrollo de las competencias clave. A juicio del equipo docente, se estima que el alumnado se incompore a la formación profesional básica para garantizar sus posibilidades de aprendizaje y de alcanzar las competencias de educación secundaria obligatoria en un entorno vinculado al mundo profesional. El alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y desarrolla las competencias de manera satisfactoria. A juicio del equipo docente, se estima que el alumno se incorpore a un PEMAR para garantizar que logre los objetivos de la etapa y un adecuado desarrollo de las competencias. Este comentario es solo para el alumnado con necesidades educativas especiales. El alumno o la alumna tiene autonomía e independencia suficiente, pero su nivel de competencia curricular le impide alcanzar los objetivos de la etapa de ESO a través de una FP ordinaria. Por eso, el equipo docente propone que el alumno curse un programa específico de formación profesional básica. Seguimos con los aprendizajes imprescindibles no adquiridos. En este apartado, deberemos incluir aquellos aprendizajes que se estimen como imprescindibles por parte del departamento didáctico correspondiente y que el alumno o la alumna no ha conseguido para orientar los del siguiente curso académico. El siguiente apartado es obligatorio. En este caso, deberemos seleccionar una de las siguientes opciones. Ha alcanzado los objetivos, se encuentra en proceso de alcanzar los objetivos o no ha alcanzado los objetivos. El siguiente apartado es solamente para los alumnos que vayan a cursar formación profesional básica. Tenemos el programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. Esta información debe cotejarse con jefatura de estudios y el departamento de orientación. Continuamos con los planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona. Esta información debe cotejarse con jefatura de estudios y el departamento de orientación. Aquí, en este apartado, debemos contestar sí únicamente en aquellos casos en los que se haya suscrito un compromiso educativo con la familia, conforme a lo recogido en las normativas vigentes. Para finalizar, en la justificación de la propuesta, una propuesta de redacción sería Para FP básica, a juicio del equipo docente y teniendo en cuenta la evolución de su proceso educativo, se estima que el alumno o la alumna se incorpore a la formación profesional básica para garantizar sus posibilidades de aprendizaje y de alcanzar las competencias de educación secundaria obligatoria en un entorno vinculado al mundo profesional. Con este apartado, ya hemos terminado de rellenar el informe del consejo orientador. A continuación, le daremos al siguiente y continuaremos rellenando con el siguiente alumno. Una vez que hemos terminado todos los consejos orientadores, podemos solicitar todos los consejos orientadores, luego firmarlos y subirlos al punto de recogida un día antes de la publicación de las notas. A continuación, os enseño la ruta. Vamos a documentos que se pueden pedir, alumnado, evaluación, documentos oficiales de la evaluación, documentos oficiales de ESO, consejo orientador, consejo orientador, firma digital y pulsamos aquí. Una vez dado aquí, nos saldrá el año académico, el curso y la unidad en la que vamos a solicitar todos los consejos orientadores. Una vez generado el documento del consejo orientador, pulsamos sobre el icono de la personita con el tick y se envían de manera automática al punto de recogida. Hay que tener cuidado porque estos documentos serán visibles desde el momento en el que los firmemos y los subamos al punto de recogida, pero debería estar la opción de despublicado para que no sea visible para las familias, hasta el momento que el tutor o la tutora o el equipo directivo lo publiquen. Si fuera necesario imprimir el consejo orientador de un alumno o una alumna o un grupo de alumnado, tanto el curso como el curso anteriores, debemos seguir la ruta tutor o tutora de la unidad, documentos que se puede pedir, alumnado, evaluación, documentos oficiales de evaluación, documentos oficiales de ESO, consejo orientador, seleccionar firma manual y se generan automáticamente todos los documentos. Este videotutorial está basado en la guía para cumplimentar el Consejo Orientador 2020-2021, cuya idea original fue de Juan Carlos Mena Ucles, jefe del Departamento de Orientación del IES Bahía de Algeciras de Cádiz. Adaptado a su vez por las coordinadoras y el coordinador de área de orientación vocacional y profesional de los equipos técnicos provinciales de orientación educativa y profesional de Andalucía.